bueno mi gente le habla esteban reyes oye el co de rsl tv la nueva era tv digital la ola oye y la cadena internacional oye te traemos este sábado 20 de marzo unos grandes programas donde habrán comedia entrevista muchas cosas que ustedes quieren ver oye turisteando bueno y chinchorreando también vamos a tener hasta chinchorreo así que mi gente no se lo pueden perder este sábado 20 de marzo de las 12 del mediodía ahora de eeuu puerto rico se república dominicana venezuela latinoamérica hay diferencia de verdad de horarios pero nada miente no se lo pueden perder y miren lo que viene ver a acá atrás miren lo que viene miren lo que viene pues su hogar o cubo saludos a todos llegó de mi boca y de tu boca tu sabor a miel a los oscuro te puse de espaldas y de tu pelo largo me agarre a lo oscuro te tiré mi cama y entre sábanas me hice mía ven mujer y muéstrame tu piel tu ser lo que eres de villalba y no de sevilla un viejito conmigo para toda la familia ese soy yo un viejito conmigo viene informarnos y hacernos reír con chistes trabalego y consejos para vivir todos los sábados de 1 a 2 saben por cual facebook que te golpeo te maltrato lo que nunca haría yo quien dijo que los golpes son muestras de amor tú cambiaste lo bonito por lo material cambiaste lo de adentro por superficial por eso mira ahora como te fue mal por eso llegó el calma y te quiere cobrar me hiciste a mí hasta yo pensaba que tú eras feliz aparentemente yo me toca la bala loca me toca la bala loca me toca la bala nadie pero la deja la nos fuimos hasta aquí el que anda con Dios siempre anda protegido por eso digo prende 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 calle dímelo flaco toma eso ya bailamos bachata merengue boleros hablando bajito chocando los cuerpos y así cupido flechándome termina la fiesta cada cual a su casa yo me voy con tu cara a pegar en el alma y sin bien conocerte ya te comienzo a extrañar el tiempo